Poder Ecuatoriano USA, soy Roxana Cedeño en la entrevista a los asambleístas para Estados Unidos y Canadá. Bienvenidos. Y hoy está con nosotros Gina Bermeo de Bolaños, distinguida señora guayaquileña de nacimiento. Ella con un espíritu emprendedor logró dirigir con mucho acierto su oficina de preparación de impuestos. Luego, ella estuvo en varias ocasiones organizando campañas para nuestros hermanos migrantes puedan obtener su número ITIN de manera gratuita y puedan realizar su declaración de impuestos en la ciudad de Nueva York. Reconocida líder comunitaria por más de 15 años, tiempo en el cual ha desempeñado importantes cargos en varias instituciones de apoyo humanitario hacia nuestros hermanos migrantes. Fue presidenta de la Junta Cívica de Guayaquil en New York y actualmente forma parte de la directiva de la organización MUPE, la cual es dirigida por la Honorable Juez de la Corte Suprema del Estado de Nueva York, quienes hicieron la entrega de 23 casas con títulos de propiedad de Bahía y Tozawa en la provincia de Manaví en Ecuador para los más necesitados. Gracias a toda la experiencia anteriormente mencionada, la señora Gina fundó la Organización de Mujeres Existosas de Nueva York, donde se desempeña actualmente como presidenta fundadora, la cual con acertada dirección hasta la fecha no ha sido necesaria la obtención de fondos estatales ni de ninguna otra fundación. Ella también, obviamente, ha participado y ha ayudado con esfuerzo a su gran equipo de trabajo a lograr y brindar ayuda a muchas personas necesitadas de nuestro país Ecuador y de los hermanos de República Dominicana, Colombia y de El Salvador. Gina ha brindado apoyo a reconocidos actores comunitarios, como la recolección de firmas del Honorable Juez Carmen Velasque, para lo que sea electa a la Corte Civil. Organizó un evento de campaña a nuestro hermano venezolano Manuel Pérez, presidente del Partido Demócrata de Queens. Ayudó en la campaña a Néstor Díaz para el juez de la Corte Civil. Y, en fin, la noche nos queda corta porque ella, obviamente, ha seguido y sigue trabajando para la comunidad. Hoy le damos la bienvenida a Gina Bermeo de Bolaños. Gina Bolaños es la candidata principal del Partido Social Cristiano Lista 6. Tenemos aquí varios de los proyectos que ellos llevarán a la Asamblea para representar a los asambleístas en Estados Unidos y Canadá. Gina, ¿nos podrías hablar un poco sobre el 4x4? ¿Hay que mejorarlo, hay que eliminarlo o dejarlo como está? Gracias, señora Rosana. Es muy importante eliminar el 4x4. Nuestras familias en Ecuador necesitan que los familiares de aquí, de los Estados Unidos, les envíen. La situación económica en el Ecuador es muy difícil. Si eliminamos el 4x4, gracias a Dios, ustedes, querida comunidad, pueden mandar a sus familiares ilimitados todo lo que se pueda porque nos han privado de ese derecho. Solamente antes permitían 4, un solo paquete al mes, ahora es 8, que puede ser 2 dividido en 4 y 4. Entonces, ¿pero qué puedes mandar con eso? No puedes mandar nada. Y la verdad es que nuestra comunidad necesita mandarle a sus familiares. El problema está, señora Rosana, es que el gobierno no ha hecho nada, hemos sido olvidados. Yo lucharé para que eso se elimine y que nuestros familiares pudieran recibir todo lo que los familiares de aquí le puedan mandar. Yo lucharé por eso, no lo dejaré tranquilo. Y en la asamblea, que tenemos un bloque muy grande de asambleístas, vamos a luchar para que sea eliminado. Esa es una de mis propuestas, que lucharé fuertemente porque tengo experiencia. He llevado apoyo a Colombia, a la República Dominicana y a El Salvador hemos mandado. ¿Sabes qué? He llevado cajas de cajas, de ropa, de juguete. No pagamos aranceles. Ha sido libre. El envío inclusive es baratísimo para la República Dominicana, igual para Colombia, El Salvador. Pero para nosotros los ecuatorianos, Créanme, es muy difícil, muy caro el envío y sobre todo, limitado todo. Yo lucharé para que se elimine. Excelente. Bueno, a continuación la siguiente pregunta es la casa ecuatoriana. Anteriormente, hace muchos años, había una casa ecuatoriana acá que representaba a los ecuatorianos, que daba servicio a los ecuatorianos. ¿Ustedes van a retomar esa idea que ya se planteó y que se tuvo una buena comida por los ecuatorianos? Impulsaré por la casa ecuatoriana. Que se construya un espacio para nuestra comunidad ecuatoriana. Para que nuestros emprendedores puedan promover su producto aquí en los Estados Unidos. Para que también los artistas, toda la comunidad ecuatoriana tenga un lugar donde puedan hacer sus reuniones, sus exposiciones culturales. Y sería maravilloso tenerla porque hace falta, muchísima falta. ¿Por qué no hacerla? Lucharé para que de verdad se pueda tener aquí, en los Estados Unidos, la casa ecuatoriana. Y poderle dar apoyo a nuestros hermanos ecuatorianos, que nos hace mucha falta. Sí, excelente. Bueno, con respecto al tema de la educación. Muchos de los ecuatorianos que emigraron acá a los Estados Unidos, que quizás no terminaron el bachillerato, sé que en algunos años se implementó esto y algunas personas han estudiado para tener el bachillerato. ¿Sería posible, Gina, que se hagan alianzas también y que sea una ley para que los ecuatorianos no solamente se gradúen del bachillerato, sino también que accedan a universidades, que sepan a universidades, que sean reconocidas en el Ecuador y que puedan extenderse acá a los Estados Unidos para los ecuatorianos? Claro que sí, es importantísima la educación, sobre todo para nuestra juventud, más ahora que es con la tecnología, que es tan importante. Claro que sí, que se puede hacer un trato donde aquí los ecuatorianos aquí terminen su bachillerato. También sabes que puedan ingresar a la universidad. Y lo mismo los ecuatorianos allá. ¿Por qué no ayudarnos a hacer intercambios, que ya lo hay, pero impulsar a hacerlo más? Y que de verdad nuestra juventud, y no solamente la juventud, también el adulto que quiere progresar, que quiere salir adelante, que la educación hace tanta falta, que es algo primordial en nuestra vida, ¿por qué no? Vamos a hacer leyes que realmente podamos darle ese apoyo tan grande, que es una gran necesidad. Excelente. Y también respecto a los ecuatorianos que retornan al Ecuador, muchos de ellos retirados ya, que aquí tienen todos los beneficios de salud. ¿Cómo se podría apoyar, o quizás una alianza con Estados Unidos, con el Departamento de Salud, o no sé, de alguna forma que le encontrarían unos desamparados en el área de la salud cuando retornan al Ecuador después de haber trabajado tantos años en este país y enviar tantas remesas al Ecuador? Sí, es importantísimo. Porque el ecuatoriano que retorna es triste, porque primero la salud es carísima en nuestro país, pero si hacemos una alianza con el Estado de aquí y con el del Ecuador, podemos hacerlo. No va a ser fácil, pero la lucha está. Y la seguridad de poderle dar a nuestros hermanos ecuatorianos un programa de salud donde se pueda beneficiar, que llegando a nuestro país no está desamparado en la salud. Esa es una. Y también, Rosana, el ecuatoriano, que de acá lo deportan y llegan a nuestro país, llegan ciego, porque es otro sistema. Hay que darle el apoyo necesario, es importantísimo. Bueno, la alianza que tenemos el Partido Social Cristiano con el Partido Creo, con el candidato a la presidencia, el señor Guillermo Lazo, pues hemos tenido conversación y estamos haciendo un programa para las personas que retornan al Ecuador. La ayuda viene, nos vamos a fortalecer para que Rosana, estos hermanos ecuatorianos, cuando lleguen, tengan el debido apoyo, que no lo dejemos solos, porque aquí en este país es hermoso, este gran país es la bendición más grande de todos los emigrantes que llegamos acá. Pero cuando llegamos a nuestro país, después de tantos años, es triste, porque es como que llegaras a otro país que no es el tuyo, porque no hay ayuda ninguna. El gobierno no se ha preocupado de darles ayuda, de darles una recibida, o sea, decir, vienes a nuestro país de retorno, vamos a ayudarte, vamos a implementarte un negocio o una asesoría de donde ellos de verdad puedan surgir, salir adelante. Saben que no hay, no se pueden establecer porque no tienen de verdad ningún apoyo. Pues vamos a trabajar en eso arduamente, porque son partes de nosotros, nosotros estamos aquí en los Estados Unidos, y ¿sabes qué? Hemos sido olvidados, no hemos tenido ningún tipo de apoyo, pues hacerlo. Yo, como líder comunitaria de muchos años, que sé la necesidad que se vive aquí y la necesidad del que vaya, que es más difícil todavía. ¿Por qué no? No, mi promesa es trabajar arduamente, luchar por nuestros hermanos ecuatorianos de aquí, y no solamente de aquí, el de allá también, porque hay de verdad mucha necesidad. Hay problemas, el país ahorita mismo con la inseguridad, el que hay allá, imagínate, hay que hacer leyes para de verdad poder darle seguridad a la comunidad. Porque si no lo hacemos, vamos a estar cada vez peor, la corrupción será cada vez más grande. Tenemos que trabajar, tenemos que luchar para que nosotros, aquí en los Estados Unidos, tengamos cada uno de nosotros, los ecuatorianos, la libertad de hacer un envío, la libertad de poder decir yo puedo, la libertad de yo regresar a mi país con una ayuda. Eso es lo que Gina Bermeo de Bolaño promete luchar fuertemente para trabajar en conjunto, porque no soy sola, soy con toditos, somos un grupo, yo no soy sola, yo trabajo con un grupo, siempre me ha gustado trabajar con grupos, y ahora más que nunca tengo esa fuerza, tengo esa energía para luchar fuertemente por mi comunidad ecuatoriana. Excelente, muchísimas gracias Gina Bermeo de Bolaño por esta entrevista. ¿Cuál sería tu mensaje este 7 de febrero a las urnas a votar por su candidato? 7 de febrero, Ecuador se juega nuestro futuro, salgamos a votar, defendemos nuestro voto a nuestro país, no a la corrupción, vamos para adelante, trabajemos en conjunto, rayemos las seis, mi compromiso es con ustedes, pero todos el 7 de febrero salgamos a votar, raya por las seis. Esto fue Poder Ecuatoriano USA, ecuatorianos aquí y allá, hoy estuvimos con Gina Bermeo de Bolaños, lista seis, Partido Social Cristiano, gracias. 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 Gracias.